Hoy, desde Educando para la Salud, te presentamos mitos sobre la donación de sangre y plasma. Yo pasé de largo y tenía turno para donar. ¿Qué puedo hacer? Es importante que descanses bien la noche anterior a donar. Descansa y podés volver otro día. Tengo un tatuaje y tengo un piercing, así que creo que no puedo donar. Es falso. Tienen que haber transcurrido 12 meses para que puedas donar. De chica tuve hepatitis, así que no me dejan donar. Si tuviste hepatitis A, podés donar. En el caso de hepatitis B o C, no se puede donar. Yo donaría, pero fumo. No te preocupes, las personas fumadoras son aptas para donar. No puedo donar porque ya desayuné. Perfecto, para venir a donar no es necesario que estés en ayunas. Ahora que ya sabés, súmate a donar. Podés sacar turno durante todo el año en el banco de sangre de la UNC. O si querés donar plasma, podés sacar en el laboratorio de Moderivados.